Los destinos del Caribe mexicano registraron una ocupación del 81.6% y la presencia de más de 480.956 turistas nacionales e internacionales durante el primer fin de semana largo con motivo a la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo a la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el arribo de viajeros benefició a los principales destinos del estado. Cancún, Puerto Morelos, Costa Mujeres, Isla Mujeres, Cozumel, Riviera Maya, Tulum, Holbox, Cantunilquín, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumalco, Julich y Costa Maya, Majahual. Los viajeros tuvieron oportunidad de visitar alguna de las 12 zonas arqueológicas de la entidad, entre las que destacan Tulum y Chacchoven, que el año pasado recibieron a 1.356.852 y 168.879 turistas respectivamente. La dependencia estatal señala que Quintana Roo recibe turistas de todo el mundo gracias a que tiene conexión aérea con diversos países, como Estados Unidos, el cual tiene 41 ciudades que aportan vuelos al destino. Además de sumarse en la conexión con 28 destinos de México, 23 ciudades de Latinoamérica, 20 de Europa y 18 de Canadá, los extranjeros que más arriban son estadounidenses, canadienses, argentinos, ingleses, brasileños, franceses, colombianos, alemanes y españoles. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó a Paranotivisión, Silvia Fernández.